Yo te digo una cosa, ¿cómo han sufrido los chicos en etapa escolar? Los niños, ¿no? Muchos niños han perdido muchos días de clases porque los colegios no estaban preparados, Carlos. No, pues Brune, lo has dicho muy bien, porque la educación escolar el 2020 sufrió un fuerte golpe en nuestro país. Porque, como lo has dicho, no estábamos preparados, de manera sincera lo tengo que decir, para que los chicos reciban sus clases de forma virtual. Es verdad, muchos colegios, pero no todos. Por eso les cuento que en el distrito de San Juan de Miraflores, hace 50 años atrás, existe el colegio Fermín Tan. Que se viene preparando y trabajando con una plataforma virtual. Y gracias a este sistema de estudios, sus alumnos no perdieron ningún día de clases durante toda la pandemia. Buenísimo, lo has dicho muy bien, Brunela. Fermín Tan, Wissú, colegio con visión futurista. Nos muestra dónde sus hijos, señor, señora, podrían estudiar, dónde podrías estudiar tú este 2021. Porque ahora presenta su plataforma virtual, mejorada y repotenciada. ¡Lo vemos! ¡Vamos a verlo! Fermín Tan, Wissú. ¡Juanquita, de vuelta al cole! Pero para el 2021. Ya llegamos a San Juan de Miraflores, colegio Fermín Tan, Wissú, con más de 50 años al servicio de la educación y certificados internacionalmente y uno de los pocos colegios con el sistema de educación virtual. ¡Lo son verdadero! Los tiene el Fermín Tan, Wissú. ¡Regresamos al cole, Juárez! ¡Acompáñame! Líder en el Cono Sur. ¡Venga! Al director con respeto, Luis Enrique Domínguez, director adjunto del Fermín Tan, Wissú. Coméntenos un poquito qué hemos tenido durante todo el año de pandemia, hemos sido afectados y la propuesta que le ofrece el colegio para el 2021, director, por favor. Hace ya cerca de 15 años que comenzamos en la institución educativa incorporando las tecnologías a nuestra propuesta curricular que nosotros llevamos a cabo. Esto ha permitido que en este devenir de estos años, nuestros alumnos asisten a la escuela con su tablet o con su laptop y no trabajamos con ni un texto escolar. Buscamos que nuestros docentes y nuestros estudiantes trabajen pues toda esta actitud de investigación, de indagación. Nuestros chicos no se vieron afectados durante esta pandemia porque ellos ya en casa manejaban ya su laptop a través de una plataforma Tanguisme que todos ustedes lo conocen, lo cual ha permitido pues cumplir con todos los programas curriculares dadas por el Ministerio de Educación. Somos el primer colegio con acreditación internacional aquí en el cono sur, ¿no? Donde todos los procesos pedagógicos, los procesos administrativos, los procesos de gestión institucional cuentan pues con un rango alto en calidad educativa. La educación es la mejor herencia que les puede dar a sus hijos. Qué mejor que el Fermín Tan, te lo recomiendo. Muy bien, colegio Fermín Tan, Wissú. Ustedes estaban preparados y qué bueno, tú también mereces estar ahí. Y para eso hemos invitado hoy a mi gran amigo, lo digo así, a mi gran amigo Irving Valencia. ¿Qué tal, Carloncho? ¿Qué tal, Brunella? ¿Cómo están? Bien, nosotros para este verano 2021 tenemos programas para inicial, tenemos programas de ofimática para padres de familia, tenemos actividad importante reinventados este 2021. ¡Qué bueno, qué bueno! Mira, yo te quiero preguntar, Irving, de repente mis sobrinos no son alumnos del Fermín Tan, Wissú. Ustedes ofrecen talleres de verano como quien dice, este 2021 quiero ir probando. Para aprovechar el verano. Así es, así es. Todo Lima Sur y todo Lima Metropolitana está invitado ya que tenemos la educación virtual, potenciando y siendo líderes en el cono sur. Buenísimo, ya lo saben, este verano con Fermín Tan, Wissú. Pero también tengo la duda, este 2021, ¿ustedes van a dar clases presenciales? Nosotros, desde hace 10 años, trabajamos con una plataforma, la cual nos ha permitido consolidar a nivel de Lima Metropolitana y todo el distrito de San Juan de Miraflores, esta calidad educativa. Tenemos prestigio, calidad y calidad de maestros. Invitamos a todos para esta consolidación académica este 2021 para que puedan estudiar nuestras clases virtuales. Me imagino, ustedes irán de manera progresiva, ¿verdad? Progresivamente iremos trabajando esta implementación, pero como te digo, definitivamente estamos consolidados a nivel de todo Lima Sur y tenemos la actividad, somos un colegio acreditado internacionalmente. ¿Y cuándo es el inicio de clases, mi querido Irving? Iniciemos la primera semana de marzo y como lo compartes y lo comentas, el prestigio de nuestra plataforma nos ha permitido que nuestros estudiantes de quinto año secundaria, el 100%, ingresen a las principales universidades del país. Y tenemos el primer puesto a nivel de la universidad, Ricardo Palma. ¡Eso, pero hermanos, inicia las clases, Irving, dime! Primero de marzo del 2021. ¡Primero de marzo! ¡Primero de marzo! Muy bien, me acaban de llamar a mis hermanos, me dicen, Carlos, no hay problema, tienen que estudiar ahí tu sobrino, por favor, pero eso sí, promoción, todos son como 14 sobrinos. Así es, Irving, una promoción para emprendedor, ponte las pilas. Tenemos todas las promociones y beneficios, tienes que llamarlos a los teléfonos que indican para que puedas obtener todos los beneficios. Las primeras 100 personas que nos llamen tendrán grandes beneficios obtenidos por este programa emprendedor, ponte las pilas. ¡Muy buena, Irving! Muchísimas, colegios como este, Brunela, ¿saben qué? Merecen algo muy especial, dímelo, por favor, ¿qué merecen? ¡El sello de Consume Perú! ¡Eso, Consume Perú! ¡Eso, eso, Irving! ¡Merecen Perú! ¡Ahí están las redes sociales, los teléfonos también, Brunela, qué buena idea! Así es, Carlos Chico, no lo dudes más, tus padres de familia, tus pequeños, tienen que estar este 2021 en Fermín Tanguy, porque ellos tienen 50 años de experiencia y 10 años de experiencia de manera virtual. Es la mejor opción para tus pequeños. ¡Este 2021 ya lo sabes! ¡El colegio tiene que ser Fermín Tanguy! ¡Gracias! ¡Gracias!